Hola, buenas noches, vamos a esperar un ratito que se sumen algunas personas más para poder empezar a pintar hoy la magnolia, la magnolia que ustedes pueden ver acá atrás, la vamos a hacer con óleos, estamos desde la página de Monitor, una vez más darle gracias a Monitor por esta convocatoria, la verdad que muy contenta de poder participar, es una forma que tenemos los artistas, sobre todo nosotros del interior, de poder mostrar qué es lo que hacemos, así que bueno, muchas gracias nuevamente Monitor, muchas gracias Cristina, vamos a esperar un honorio, estoy acompañada de mi hija que me va a ayudar, va a ir leyendo los mensajitos de ustedes, así que estoy viendo que muchos ya se están conectando, así que como digo siempre, llegamos a las 100 personas y comenzamos. Susana Beatriz, hola Su, ¿cómo estás? Norma, Romina, Patricia, hola Patricia de Corriente, Graciela, hola, gran querida, es nuestra artista de Monitor, Marisa Saverini, Noemí Gladys Pip, hola Gladys, mi alumna, Viviana Soledad, Estela Varela, es una flor divina, es cierto, realmente la magnolia es una flor muy linda, no es difícil de pintarla, tiene muchos juegos de luces y sombras, así que bueno, es lo que hoy les voy a estar enseñando. ¿Les parece si comenzamos? Yo en el cuadro que traje hice algo del fondo, porque bueno, es un cuadro que lleva tiempo, sobre todo pintar con óleo lleva tiempo, entonces lo que hice fue, voy a bajar la cámara para ir mostrándole, ustedes me van a decir si se ve bien, fíjense, yo el fondo, dejé un pedacito, hice el fondo, hice una hoja y después les voy a enseñar a pintar la otra hoja, pero ahora vamos a terminar de pintar el fondo, por supuesto estoy trabajando con los óleos monitor, para este fondo yo quiero que ustedes vean, estuve trabajando con el rojo de cadmio y el sombra de tierra, tierra de sombra natural, ¿sí? con estos dos tonos, acá están ya en la bandeja, en la orejita, hice una mezcla entre los dos para obtener este marrón rojizo y un poco de negro, con el negro le dimos, voy a poner en la paleta, acá no puse en negro, muy poquitito porque lleva únicamente un poco de sombra a la vuelta de los pétalos, así que yo les voy a mostrar, vamos a comenzar, yo les decía, ¿sí? ven acá, hice una mezcla entre estos dos tonos para lograr, si alcanzan a ver bien ahí, ustedes me dicen si se ve bien, por favor, porque la idea es esa, yo por ahí mirando el bastidor no veo, ven, y vamos poniendo en el bastidor estos dos tonos ya mezclados, y como les decía hoy, sobre estos bordes, con el negro, muy despacito, vieron que el negro, no sé si se ven, me alcanzan a ver bien ahí, voy a acomodar un poquito más la cámara para que ustedes lo puedan apreciar, ahí está, ¿con qué me ayudo siempre? porque estoy trabajando con óleo, ahí creo que se ve mejor, a ver Lara, vos que estás mirando ahí, con un pincel Mop lo que yo voy a hacer es esfumar estos tonos, suavizar mis pinceladas, fíjense que cuando le puse el color, fui poniéndole los colores, ¿sí? porque con la ayuda del Mop es lo que a mí me ayuda ahora a esfumar estos tonos, a suavizarlos, como les decía recién, las pinceladas, ¿sí? de esa forma fui trabajando todo el fondo, eh, marca, o sea, poniéndole todo lo que es, eh, la mezcla del rojo de carmio y, eh, tierra de sombra, y con el negro hicimos todas las sombritas a la vuelta. Como les dije también, eh, traje marcada ya, ¿sí? ustedes se ven, ya está pintada una hoja, pero vamos, voy a dar vuelta, vamos a pintar esta hoja que está acá. Para la hoja, que utilicé, eh, verde de óxido, ¿sí? amarillo mediano, y con el negro también, eh, muy poquitito para las que son las sombras trabajamos por negro, únicamente con estos tres colores, ¿sí? acá están ya puestos en la bandeja, y vamos a ver. Dicen que no se escucha bien. No se escucha bien, a ver si le damos, abro más fuerte entonces, miren, estoy haciendo una mezcla, un poquitito, ¿sí? del verde, alcanzamos a ver ahí con amarillo, y tengo el negro que es para la sombra, pero toqué un poquito los tres colores. Para la hoja, esta es una hojita que está doblada, es la parte que voy a dejar para el final. Voy a comenzar, ¿sí? dándole una base en el medio, y sacando hacia afuera, vamos a ir sacando hacia afuera, con el amarillo, estoy pintando digamos al revés para que ustedes puedan ver bien, entramos con el amarillo. No me preocupan cómo van quedando ahora las pinceladas, porque después con el pincel Mop, que es mi salvación, suaviza toda esta pincelada. Acá estaba fresco todavía, así que con mucho cuidado, por ahí lo ideal es hacer el fondo, dejar que se seque un poco, ustedes saben que el olio tarda en secarse, pero bueno, la ansiedad a veces nos mata y queremos hacer todo a la vez. De este lado hago lo mismo, ya con el pincel que está haciendo un poco amarillo, vuelvo a esta mezcla del verde con un poquito de negro, vamos colocando el verde, esta parte como yo les dije hoy, toda esta parte, este es un pliegue, se dobla al pétalo, entonces yo acá le tengo que dar sombra, bastante sombra para que después cuando le hagamos la parte más clara acá se note, que este pétalo tendría que dar más fuerte entonces. Fíjense que ahí lo único que hice fue ponerle color, ponerle color, vamos a hacer acá también esta parte de sombra, porque esta hoja, perdón, está debajo del pétalo, entonces yo lo que voy a hacer es ponerle sombra, con el negro, así que bueno, ahí está. Ahora con la ayuda de mi pincel MOP, MOP chiquito, lo que voy a ir haciendo es unir, suavizar las pinceladas, unir estos tonos, fíjense. Voy descargando mi pincel, voy descargando continuamente porque el pincel se va cargando con el óleo, entonces lo que hago es ir descargando. Fíjense como ya se van uniendo estos tonos y se van matizando. De esta forma. Se escucha perfecto, se habla más fuerte, se escucha bien. Perfecto, entonces tengo que hablar más fuerte. Ahí seguimos, ¿ven? Hacemos de este lado. Vamos a solizar un poquito. Aparte, bueno, no se olviden que lo estoy haciendo rápido, porque la idea es, yo lo que quiero mostrarles es cómo pintar en realidad la magnolia, ¿sí? Bueno, vamos ahora con el amarillo, que como mi pincel ya está sucio, yo voy a tomar amarillo y voy a empezar a pintar este, que yo les decía que era el pliegue, ¿sí? La parte de la hoja que dobla. Solamente tomé amarillo porque el pincel ya está sucio, entonces ya me va a quedar claro. Despacito, porque les decía que estaba... Fíjense que ahí tocó un poquito de este marrón, pero no le queda feo, no queda feo que tenga un tonito amarronado esta hoja. Tengo acá mi hija y asistente, que ya me va corriendo el cuadro para que se vea bien, porque como bajé totalmente la cámara para que se vea mejor, yo no estoy viendo cómo sale. Bueno, ¿qué hago ahora nuevamente con el pincel mop? Lo mismo, voy a suavizar estas pinceladas. Ya reitero, únicamente trabajé con el verde óxido de cromo con amarillo y con negro. Son los tres tonos que utilicé para... No tope la cámara con la mano. Perdón. Estoy pintando al revés, entonces esto cuesta un poquito. Bueno, ahí terminamos, tenemos, se alcanza a ver bien ahí, tenemos la hoja. Vamos ahora comenzar con lo que son los pétalos de esta magnolia. Vamos a comenzar con las de arriba. La base es blanca. Vamos a poner en la paleta. Y voy a trabajar con el blanco. Ya tenía acá en tierra de sombra y con amarillo. Son... Con los tonos que ya tengo puestos en la paleta, yo voy a ir esfumando también, dándole luces y sombras. Vamos a poner un pincelito y vamos a trabajar blanco puro, ¿sí? Para comenzar, para darle la base blanco puro. Así que por ahí esto no se va a notar mucho al principio. Hay partecitas, hay bordes que deben quedar bien blancas, ¿sí? Entonces tratamos de ir haciéndolo lo mejor posible de no, de no tratar de mancharnos con el fondo. Como les digo, por ahí lo mejor es dejar que se seque bien. Sonia Bernabé pone, hola Flavio, hermoso proyecto. Hola Sonia. Sonia es una alumna también que nos hemos encontrado varias veces en mi taller, en la Casona del Arte, pintando, sobre todo cuando venía con esta pandemia. Hemos suspendido los viajes de Gabriela Mensaque, pero bueno, pronto va a pasar y nos encontraremos nuevamente pintando y compartiendo estos lindos seminarios con Gabriela Mensaque. Ahí toqué, se manché un poquito, pero no molesta porque como esta magnolia tiene tonos, un poco con amarillo, un poco con marroncitos, así que no va a venir mal. Tengo la base hecha. ¿Qué voy a hacer ahora? Con amarillo, ¿sí? Le puse muy poquito el amarillo y voy a tocar el tierra de sombra. Voy a hacer una mezcla, fíjense, que es muy poquitito, porque debe predominar siempre de color claro. Fíjense que hasta estoy ocupando el mismo pincel. Voy a empezar con mi sombrita. Voy a marcarle como una línea que después se va a ir esfumando. Muy suave. Voy a marcar donde yo quiero darles. Vamos a bajar un poquito más. Ahí está. Voy a marcar las líneas que después van a ir esfumando, como les decía. Primero marco las líneas. Eso es lo lindo del óleo que se seca, que tarda a secarse. Entonces nosotros podemos hacer, poner la pintura, esperar. Y con ayuda, como les dije, yo trabajo mucho con el pincel mop, sobre todo cuando hago flores que quiero que me queden. Este es un pincel mop chiquito también. Voy arrastrando, ¿sí? Voy arrastrando hacia arriba, voy sacando. Fíjense cómo se van mezclando los colores. Y le damos esa sombrita que tiene este pétalo, porque tengo otro que está arriba. Rosa Casco dice, buenísimo su tutorial, profe. Luján Manoso dice, qué hermosura, me encanta pintar. Fíjense, ¿ven? Ahora voy sacando hacia abajo, porque este también es un pliegue. Entonces tiene que tener sombras. Ustedes ven por ahí que se fue mucho el color. Yo vuelvo a tomar blanco. Vamos a limpiar un poco el pincel. Vuelvo a tomar blanco, ¿sí? Y voy nuevamente sacándolo. Si yo creo que fue mucho el amarillo. Vamos a esfumar un poco más de este lado. Esto, obviamente, ustedes, cuando lo hagan, eh, seguramente con mucho más paciencia, con mucho más tiempo. La idea hoy es que terminemos. Por eso por ahí un poco es mi apuro. Con el pincel, como les dije, vuelvo a tomar con blanco y vamos a hacer el pliegue. Este pliegue es el que debe quedar bien claro. Fíjense que acá está húmedo. Entonces yo con mucho cuidado, con mucho cuidado debo pasar este borde para no, para que no se quede quedar acá hasta el final. Ah, ya está. Continuamente yo voy limpiando el pincel. Voy a arreglar un poquito esto acá, que necesita un poco más de blanco. Claudia Conangeli dice hola. Hola, Claudia. Gracias por estar mirando, por compartir este momento tan lindo de pintura. Vamos a hacer ahora este pétalo que tiene, sí, es un pétalo que tiene uno, dos, tres dobles. Nuevamente, voy a buscar un pincel más grande para ir más rápido con la base. Silvia Carti dice me encanta. Patricia Cuenca dice genia pintando flores. Flavio Hermoso va quedando. Hola, Pati. ¿Cómo estás? Elizabeth del Valle Arias dice es bello, bello, desde Salta. Salta la linda, qué hermoso. Extrañando la copiada. Pronto, con mucha esperanza de que esta pandemia va a pasar y que nos encontraremos nuevamente en tantos seminarios, en tantos lugares tan lindos como es la copiada en Salta, que nos reúne y nos hace compartir este amor por la pintura. Esta es la base de blanco que le tenemos que dar, sí, antes de comenzar nuevamente. Es un poco repetitivo lo que se va haciendo en cada pétalo. Y vamos trabajando con los mismos tonos. Bueno, ya tengo la base, lo que voy a hacer es que me quedé sin blanco. Estoy trabajando con el blanco titanio. Voy a poner un poco más de blanco en la paleta. Bueno, vamos ahora con los mismos tonos que teníamos. Vamos a ir haciendo las ondas. Este pétalo que está acá está arriba. Entonces, ¿dónde va a llevar sombra? Todo este borde. Pero este bordecito que está acá lo tenemos que dejar bien blanco porque este es el que está arriba del otro. Este centro lo vamos a hacer un poquito más oscuro porque acá sale el centro nuestro de la flor de esposa. Así que lo vamos a necesitar más oscuro. Todo este borde va a llevar sombra. Porque les decía que tiene los pliegues que tenemos que darle para que se nota que este pétalo está doblado. Tenemos que ponerle todo a la vuelta sombra. Hermoso. ¿Se puede adquirir el modelo? ¿Pone Lili? El diseño está en la página de Artística Monitor. Está el diseño para que ustedes lo quieran hacer. Está el dibujo del diseño. Elizabeth López pone me encanta. Saludos desde Lima, Perú. ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! Vamos a darle un poquito más de amarillo porque vieron que esta queda con más amarillo. Entonces nosotros le vamos a poner para que esté más pareja con la otra un poco más de amarillo. Y ahora comenzamos nuevamente con el pincel. Nos ayudamos con este todo lo que podemos y después venimos con el pincel Mop que es el que nos suaviza las pinceladas y lo que nos va a unir los colores. Elegí esta magnolia porque, bueno, aparte de ser una flor muy linda que a mí me gusta, es muy fácil para pintar. No tiene mucho secreto. Ustedes están viendo. Es jugar con las luces y con las sombras. Es ir viendo dónde ponemos esta luz o dónde ponemos la sombra y que cualquiera lo pueda hacer. No es una flor, como le digo, difícil para realizarla. Evelina Fabián dice, saludos desde Salta La Linda. Es tal cual decís, la copiada nos une. Exacto, muy lindo. Tuve la oportunidad de participar y esperando poder hacerlo. Dios quiera el próximo año, si no es este, el próximo año podamos estar encontrándonos en Salta. Ahí le puse, como les dije hoy, blanco, ¿sí? Porque este es el que está arriba. Pero lo que tengo que hacer es agregarle un poco de sombra al que está acá abajo, entonces. ¿Ven? Ahí se va a notar bien de que este pétalo está arriba. Si yo le pongo un poquito más de sombra a este. Lilo, saludos desde Entre Ríos. Hola Lili. Sonia Bernabé pone muy bonita esa flor y muy buena tu explicación, Flavia. Gracias, Sonia. Bueno, acá venimos ahora nuevamente. Esta es la hoja que hicimos recién. Entonces, está fresca, con mucho cuidado. Vamos a tener que pasarle por este borde sin tocar el negro porque estamos trabajando con blanco. y pasando muy cerca de un borde negro recién pintado con olio. Así que esto tenemos que hacerlo muy despacio. Norma Schaeffer pone, hola, hermoso trabajo. ¿Sos una genia pintando, Flavia? Hola Normita, gracias. Una alumna acá de la Casona del Arte, del taller, vecina, conocida de hace años. Vos me querés mucho, Normita, por eso. Rosa Casco pregunta, ¿qué tamaño es el bastidor que está ocupando? Este es chiquito, estoy haciendo de cuarenta por cuarenta. Imagínense esta flor tan linda en un bastidor grande. Busqué una medida chiquita porque, bueno, la idea es terminarlo hoy. Marisa Valverde pone, hola, Flavia, qué belleza San Magnolia. Marisa, una gran amiga de Villa Ángela, una gran artista también. Estamos con los pliegues, como les dije nuevamente, con mucho cuidado. Las luces y las sombras también, cuando ustedes lo van haciendo, cada uno le va poniendo su impronta. Por ahí quieren una flor que tenga bien marcadas las sombras, entonces lo hacen con tonos más fuertes. O bueno, les gusta algo más suave, más tranquilo. Eso después va a ir... Cada uno, ustedes saben cómo es, ¿no? A la hora de pintar podemos tener una guía, podemos mirar, pero cada uno le pone su impronta. Y que eso es lo limba, ¿no? De que esto sirva solamente como una guía. Que cada uno pueda disfrutar de lo que hace, tratar de hacerlo de forma más libre, sin estructurarse en un modelo. Bueno, vamos a seguir esta partecita, voy a agregar un poquito. Ustedes no saben con qué cuidado estoy haciendo estos bordes. María del Carmen Cejas pone, que Dios bendiga tus manos, Flavia, siempre es un placer ver tus trabajos. Hola, María del Carmen. Una conocida también de hace mucho tiempo, de una localidad muy cercana acá a Charata. Para los que no saben, yo soy del Chaco, mi localidad es Charata. Estoy a 272 kilómetros de la capital de Resistencia. Por eso, como les decía, hoy es tan importante y muy agradecida con Monitor por esta posibilidad de que los profesores, los artistas del interior, nos podemos dar a conocer. Y eso es lo que hace Monitor, porque realmente siempre hay profesores, hay artistas, ¿sí? De toda la Argentina. Bueno, ahí vamos, voy a fumar un poquito más acá, estas sombritas. Yo les aseguro que en mi casa, cuando pinto, me lleva mucho tiempo, ¿eh? No es así de rápido, pero quiero que ustedes vean que no es difícil pintar. Pero vieron que se me está manchando con el marrón del fondo, así que lo voy a emparejar un poquito y lo voy a dejar. Y cuando esté seco, recién ahí. Sí, si no va a tomar este blanco, va a tomar un tono marrón, que no es lo que queremos. Adriana Pan está mandando saludos. Hola Adri, mi alumna que estuvo hasta recién. Yo tenía clase hasta las 7, así que las chicas las corrí del taller para preparar todo. Bueno, vamos a seguir ahora con otro, le dimos un poquito ya con el pincel así sucio como estaba, para darle un poquito de sombra acá arriba. Bueno, vamos a hacer este pétalo, que es el que quedó arriba. A ver si se ve bien ahí. Ahí está. Es el pétalo que hoy hicimos toda la parte de sombra a la vuelta porque les decía que este pétalo está arriba. Entonces, debe llevar todo este borde bien, o sea, todo blanco porque es el que está arriba, el que debe llevar más luz. Elizabeth López dice, me encanta. Por ahí ustedes tenemos lo que es el diluyente ecológico del monitor. Ustedes pueden agregar algunas gotitas si ustedes quieren aligerar un poco más el óleo. Yo la verdad trabajo muy poco con el diluyente porque realmente el óleo es muy lindo. El óleo del monitor se trabaja tan bien que no van a necesitar ponerle mucho diluyente si es que, bueno, a veces uno está acostumbrado a diluirlo más y lo utiliza. A mí me gusta más puro. Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a pasarles también ya acá arriba. Lo mismo con los tonos que venía trabajando. Un consejito. Yo lo dibujé, por ejemplo, con lápiz. Fíjense cómo cuesta a veces, por algunas partes, marqué bastante el lápiz y como estamos trabajando con un color blanco, con un color claro, a veces cuesta tapar el lápiz. Entonces, por ahí lo mejor o lo aconsejable es dibujarlo en una hoja o si ustedes lo van a calcar con un carbónico amarillo, transferirlo. Como para que no quede marcado, ¿sí? Porque después cuesta mucho si lo marcamos muy fuerte con el lápiz. Me vuelvo a mostrar por si alguien recién se suma. Entonces, fíjense, el blanco es la base, tengo el amarillo mediano, el tierra de sombra, toqué muy poquitito de rojo. Hizo una mezcla y con esta mezcla yo voy haciendo las sombras. Silvia Pacoy pregunta dónde encuentra el molde y cuál es la página tuya. En la página de Monitor está, bueno, hoy compartieron lo que era la publicidad del vivo de hoy y también compartieron el diseño. A mí me encuentro como Flavia Pellegrini, pero les cuento que llegué a los 5.000 amigos, me tendría que hacer un Facebook nuevo porque no puedo aceptar más solicitudes. Pero sí, en la página de la Casona del Arte, que es mi taller, ahí pueden entrar porque también subimos los trabajos que hacemos, trabajos de los alumnos, ahí compartimos también. Así que si ustedes ven que por ahí mando una solicitud y no les respondo, pueden entrar a la página. Bueno, hacemos lo mismo. Fíjense que no toqué esta parte, solamente abajo del pliegue. Norma Liliana Domínguez dice, hermoso trabajo. Susana D'Antonio dice, hola, muy lindo trabajo. No se escucha muy bien la voz. Perdón, voy a hablar más fuerte. Se me está diciendo, mi hija me hace seña acá de que levante la voz. No me doy cuenta y se ve que estoy hablando muy bajito porque todas me están pidiendo lo mismo. Bueno, fíjense que debajo del pliegue le puse toda la sombra. Y acá arriba, con el pincel que ya estaba con el tono de la sombra, muy poquitito le voy a poner acá. Y con blanco, como les decía, vamos a ponerle bien en los bordes. Que se note que acá dobla este pétalo. Carmen pregunta, ¿el fondo de las flores es en acrílico y luego las sombras con óleo? No, no. Trabajé todo con óleo. Capaz que no miraste desde el principio, Carmen. Tengo acá los colores en la paleta. Fíjate que trabajé con el rojo de cadmio, el tierra de sombra natural y negro. Ahí se alcanza a ver. Hice la mezcla de los colores. Con el rojo y el tierra. Hice ese marrón rojizo que se ve. Y después, con el negro, fui haciendo la sombra. Nancy Álvarez pone bellísimo, Flavia. Hola, amiga querida. Gracias. Nancy Canteros pone hermoso tu trabajo, Flavia, como todos. Esta otra de mis alumnas que la corrí recién para poder hacer el vivo. Gracias, Nancy, por el aguante. Bueno, acá le voy a hacer este borde. Le voy a rodar un poquito para tener apoyo en mi mano. Este borde que quede bien prolijo. Ahí, Artística Monitor, fijo el link donde pueden ver el diseño para hacer la flor. Fíjate que el pincel está sucio. Es para que no quede tan blanco. Estoy pasando un poquito como para matizarlo. Les decía, lo dibujé con lápiz. Se nota un poquito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esperar que se seque y después dar esas luces, esos retoques finales. o partes de luz donde ustedes quieren intensificar un poco más. Ahora, una vez seco, vuelven a hacerlo. Bien. Vamos a dar vuelta. A ver, vamos con otro pétalo más. Vamos a hacer este de acá arriba. Este es lo mismo. Este tiene un doblez acá. Y tiene otro pétalo más pequeño arriba. Así que, vamos a tomar el blanco. Vamos a darle toda la base de blanco. Acuérdense que si los bordes están frescos, como les dije hoy, con mucho cuidado. Susana Raquel Font dice, preciosos proyectos. Como todos los que realizás, felicitaciones. Muchas gracias, Raquel. Luján Manoso pregunta, ¿trabajas con varios pinceles? Mira, estoy trabajando con un número 12 para hacer lo que es el fondo. Con un número 10, le estoy dando las sombras. Y este es un pincel muy pequeño que es el que me está ayudando a suavizar las pinceladas. Silvia Picarasqui pregunta, ¿qué consejo puedes dar a quienes no se animan a trabajar con óleos? Yo siempre le digo, a mí me encanta trabajar con óleo. Por ahí, para las personas que son muy impacientes, te va a ayudar a sacar la paciencia que no tenés. Hay que ser muy paciente con el óleo porque tiene su tiempo de secado. Lo lindo si del óleo, como ustedes pueden ver, como se esfuma rápidamente. A veces con el acrílico cuesta mucho más. Si queremos fumar, que nos seca un poco, nos seca más rápido. Eso es lo que tiene el óleo, que tiene un tiempo de secado largo. Entonces nos permite, bueno, corregirlo. Al otro día, mañana, si ustedes lo tocan, va a seguir húmedo. O sea, que si ustedes mañana quieren corregir algo, lo van a poder hacer. Pero esto, por ejemplo, ¿ves? Fíjense cómo yo tendría que hacer el fondo, dejar que se seque y después hacer la flor. O bueno, al revés, hacer mi flor y después hacer el fondo, pero siempre respetando los tiempos de secado. Silvia acá dice, nunca trabajé con óleo, voy a probar, me encantó. Animate, Silvia, hacelo, pero que sean óleos monitor, porque vas a ver la diferencia. Son muy lindos, pinto todo con óleo monitor. Edi Góngora pone que linda flor. Vamos con las sombritas. Acá vamos a sacar, yo les decía, hoy en el centro de la flor, un poco más oscuro. Vamos a dar un poquito más de amarillo. No sé cómo estamos con el tiempo, Lara, porque estoy pintando muy rápido. Vamos 35 minutos. Igualmente, si no lo terminamos, ustedes vieron que el proceso en todos estos pétalos se repite. Son luces y sombras en todos. Base blanca primero y después vamos colocando lo que son las sombras. Este es el pliegue que debemos marcarlo. Vamos a colocar un poquito más de sombra. Es un proyecto que en realidad lleva más horas, ¿sí? Es para hacerlo tranquilas. Gracias. Patricia Cuenca dice, soñadas todas tus flores, un placer verte pintar. Que esto pase pronto para poder ir a tu casona del arte. Gracias, Patricia. Gracias, Patricia. Creo que es el deseo de todos que esto pase muy pronto esta pandemia. Que podamos nuevamente estar juntos, como digo yo, haciendo lo que más nos gusta que es pintar. Pero bueno, lo bueno también que tenemos espacios tan lindos como nos ofrece, por ejemplo, Monitor, donde nos podemos encontrar en forma virtual. Pero bueno, nos podemos encontrar, compartir estos momentos con tantos profesores que en todo este tiempo nos han acompañado con sus proyectos. Y bueno, está lindo para poder seguir practicando, no quedarnos y también que nos hace pintar, ¿no? Vamos a ponerle un poquito más de sombra en este bordecito. En esta parte, sí, vamos a poner el pelo muy liso. Ahí está. Como les digo, las luces y las sombras, a veces también, hacen ustedes un blanco más como algo que no me gustó, como que no se borben. Este pétalo que vamos a seguir ahora es uno chiquitito que está arriba. Ahí está. Fíjese como quedó blanco, ¿sí? Se quedó bien blanco porque es la parte que está sobre, la parte que encima está sobre este pétalo. No nos quedó. No nos quedó el bordecito este. Bueno. Con este mismo pincel, vieron que estoy trabajando la sombra. Ahora, tomé el blanco, entonces ya me queda con un poquito, ¿ves? el color del color marrón para la parte de arriba. Y ya vamos a hacer este pétalo pequeño que está dentro. Bueno. Vamos ahora, como este es más chiquito, voy a seguir con este pincel más chico. Este también es un pétalo que tiene un doblez. Entonces, voy a retirar un poquito, ahí está. Es siempre importante tener un apoyo, ¿no? De poder tener un lugar donde se pueda posar la mano, sobre todo cuando hacemos líneas. Bien. Este también tiene que quedar blanco esta parte de acá porque es el pétalo que está arriba. Vamos con la sombra. Como les decía hoy, es repetitivo, ¿no? Los tonos y la forma en que les vamos dando la sombra. Ese fue muy amarillo. Vamos a bajarlo un poco. Con el pincel Mop, vamos a suavizar ahora las pinceladas. Con mucho cuidado los bordecitos de estos. Bien. Y ahora le hacemos el borde donde me marca el doblez de este pétalo. Bien. Esta partecita con blanco, ahí está. Bien. Vamos ahora hacer este pétalo que está abajo. Voy a girar nuevamente. Yo voy dando vueltas. Ustedes me dicen si se ve bien, si está saliendo bien. Este ya está sucio un poquito, le estoy pasando ya la parte que va a ir de sombra. Vamos con el pincel más grande porque este es un pétalo bastante grande. Entonces, para ir más rápido, vamos con este. Lucy Durán dice, hola, Flavia. Hola, Lucy, querida. Una amiga, una artista de Villa Ángela, una localidad a 100 kilómetros de mi ciudad. También nos hemos conocido con Lucy, con un grupo hermoso de mujeres de Villa Ángela que vienen siempre a los seminarios de Gabriela. y hemos compartido tantos, tantos seminarios que nos hicimos amigas. Isabel Gascón dice, es un placer verte pintar. Hola, Isa. Isa es nuestra profesora acá de la Casona del Arte. Una genia. Nuestra profesora de pintura decorativa realmente hace unas cosas hermosas. Así que búsquenla que les van a encantar las cosas que hace Isabel. Lucy Durán dice, llegué para la ciudad de Villa Ángela. Para verte, grande. Y gracias, monitor. Me fui un poco, me parece que es muy oscura la sombra. Vamos a bajarlo un poco con amarillo. Este es el que está abajo, así que va a llevar sombra, ¿sí? Lleva todo acá a la vuelta. ¿Cuántos minutos vamos, Lara? Cuarenta y uno. Por lo menos algunos más vamos a hacer. Quiero hacer después el centro para que ustedes vean. Como les decía hoy los pétalos se repiten, por lo menos que el centro vean cómo lo vamos a hacer. El que está abajo, entonces va a llevar sombra toda la vuelta. Vamos sacando, marcamos con el pincel y lo vamos extendiendo. Y después con la ayuda del pincel Mop logramos hacer las mezclas, ¿sí? Es un sueño esa flor. Entré tarde al vivo. ¿Puedes compartir los colores que estás usando? Sí. Hicimos la base con el rojo de calmio, tierra de sombra natural y todos los bordes los estuvimos haciendo con negro. Las hojas utilizamos el verde, lo voy a mostrar, el verde óxido de cromo, amarillo y negro. Con esos tres tonos también. Y acá para lo que son los pétalos, estamos trabajando con blanco, con amarillo mediano y con el tierra de sombra mezclado con el amarillo. Es lo que estamos dando lo que son las sombras. Igualmente el programa queda grabado, vos lo podés ver cuando quieras. Entrás a la página de monitor y vas a tener siempre el programa para mirarlo. Este y el de todas las profes, ¿no? Bueno, yo piense que a veces con la ayuda de estos pincelitos Mop, que les cuento que si no los consiguen artísticas, yo los suelo comprar los pinceles Mop en una perfumería que está cerca de casa. Que son los pinceles que se usan para maquillaje, son espectaculares, vienen en todos los tamaños. Solo tenemos que ver, digamos, que son una buena calidad. Y vienen chiquititos, medianos, grandes. Y la verdad que sirven de mucha ayuda cuando pintamos con olio. Acá está muy manchado, como ven, con marrón. Entonces, nos va a tomar un poquito este marrón del fondo. Y una vez que esté seco, seguramente vamos a tener que retocar. Si queremos que sean blancos bien puros, ¿sí? Vamos a tener que retocar. ¿Ven lo que les digo? Estos bordecitos no quiero insistirles mucho porque estoy muy cerca del marrón. Y si el blanco se va a manchar mucho. Hacemos la curvita esta acá. Marta dice, muchísimas gracias. Soy del interior de la provincia de Córdoba. Gracias a vos por estar presente a través de la página de Monitor. Bueno, ahí Arística Monitor está avisando que de todos modos quedaré clase guardada para que las veas cuantas veces quieras y cuando puedas. No puedo con mi genio y quería hacer del borde que quede derechito. Esa es la ansiedad, ¿vieron? A mí no puedo dejar a media las cosas. Ahí está. Bueno, a ver, ¿con qué seguimos ahora? Vamos a hacer un pétalo más. Vamos a hacer este pétalo que está acá abajo, que me gusta mucho este pétalo largo. Así que lo voy a girar completamente. Ahí está. Así hacemos este pétalo de acá. Vamos con el blanco. Y ahora me vas a ver si se ve bien. Lleva toda la base nuevamente de blanco. Este es un pétalo que dobla. La puntita del pétalo dobla. Lucy Durán pone excelente los productos Monitor. Los acrílicos profesionales inigualables. Los conocí de la mano de Gabriela López Mensaje, otra genia. Y Gabriela nos hizo conocer todos los productos Monitor, los acrílicos sobre todo. Y desde ahí no pintamos con otro producto, con otra pintura que no sea de Monitor. Los tengo acá en mi taller. No se conseguían acá y, bueno, por suerte, tengo la posibilidad de tenerlos acá en el taller. Así que mis alumnas todas pintan con Monitor. Voy a agregar un poquito más de blanco a la paleta. Esta es la varela. Ahí se está hermosa. El doble de los pétalos. Geniales. Pensé que no es difícil hacer estos dobles. Simplemente es colocar la sombra en el lugar indicado. Nada más. Vamos a tocar despacito porque acá tengo el verde de la hoja. Bueno. Ya que estoy con este pincel ancho lo voy a hacer en doblez porque ven, igualmente, por más que lo pase por arriba, se nota el lápiz, ¿sí? Así que acuérdense que si ustedes lo van a marcar, busquense un carbónico amarillo que es lo ideal para transferir los diseños. Bueno, acá se toqué con el verde. Me mandé una macanita. Vamos a ver cómo la solucionamos acá porque se me fue mucho verde. Vamos ahora con las sombras. Tomo nuevamente la mezcla del amarillo con el tierra de sombra. Voy a marcar. Acá tiene como un pliegue en el medio. Voy a marcar mi pliegue del doblez de la hoja. Voy a hacer hacia arriba. Voy marcando, ¿sí? Todo el doblez acá a la vuelta. Voy a hacer un poquito más de sombra. Y luego, fíjense que pongo pincelada, ¿no? Esto es lo que después, como les digo, el pincel Mock es el que me va a ayudar. Este es un pétalo, sí, que tiene que ir acá, en este borde. Y en este, acá lleva esta arriba, perdón. Y este está abajo. Entonces, esta partecita yo le voy a poner sombra. Y un poquitito tengo que ponerle sombra porque acá tengo el capucito del centro, el centro de mi flor que necesito, que tenga bastante sombra acá abajo. Que después que la hagamos, vamos a ver si le ponemos un poquito más o no de sombra. Silvia Picarasqui pregunta si usas algún intermediario, cete o traventina. Diluyente ecológico lo podés utilizar. Yo estoy trabajando puro, pero hay personas que le gusta diluir un poco más o trabajarlo más puro y pueden utilizar el dilucente. El aceite de lino también. Yo te lo suelo trabajar prácticamente con el óleo puro. Muy poco diluyo el óleo. Con el mop me voy a ayudar, con mis sombras a desparramar. Y ahora vamos a hacer este doblez y vamos a llevar hacia arriba. Acá donde se me manchó con verde. Ahí está. Vamos a darle acá también, hacia arriba. Así. Por ahí para este sector ya podríamos utilizar un mop un poquito más grande si tiene. Los petalos más grandes. Este chiquito es, como le dije, es un pincel que se utiliza para maquillaje. Es angular, entonces me gusta como utilizarlo, sobre todo por los bordecitos más pequeños que podemos entrar con la punta del pincel. Bueno, vamos a emparejar un poquito más acá. Llevamos 50 minutos, así que podríamos ir haciendo el centro. Menos mal que tengo mi secretaria que me está marcando los tiempos. Sandra Mendoza manda aplausos. Hola Sandra, gracias. Bueno, doy vuelta a la hoja, quiero darle un poquito más de sombra en esta parte. Así que no se ve tan blanco. Gladys Alicia Miralles dice, hermoso proyecto. No he probado los óleos monitor. Probalos Alicia porque no los vas a dejar más. Son realmente muy lindos. Estoy tirando un poco más de sombra en esta parte porque no quedaba bien ese doble. Bueno, vamos a hacer el centro, la verdad que pensé que llegaba con el tiempo. Van a quedar dos pétalos. Voy a dar vuelta ahora. A ver si lo trabajo de costado, también pueden ver mejor. Bueno, ¿qué vamos a utilizar? Acá en la paleta tengo, que puse hoy para el fondo, el tierra de sombra. Así que lo voy a poner en mayor cantidad cerca del amarillo. Y voy a hacer este huequito que pareciera del centro de la flor. Lo voy a sacar hacia arriba. Alejandra Villalba dice, bello trabajo, Flavia. Gracias, Ale. Lo mismo voy a trabajar en la parte de acá abajo. Voy marcando primero los bordes, ¿sí? Con el tierra de sombra y el amarillo mediano. Una mezcla de los globos. Ahora voy a tomar amarillo, solo amarillo, y voy a ir marcando esas linitas. Fíjense, con el borde de mi pincel voy marcando como si fueran algunas linitas, ¿sí? Hago este movimiento, casi recto acá en el medio, y para el otro costado. Aquí se va a quedar así se ve bien. Bueno. Aquí le podemos agregar también un poquito de blanco. Estoy trabajando con el filo del pincel. Fíjense, para que se note como que hay unas linitas. Y lo mismo voy a hacer ahora hacia arriba, solo con amarillo. Le voy a dar como unos golpecitos. Muy suaves. Y van a ir saliendo hacia afuera. Marisa Valverde dice, se ve preciosa, sos una genia, Flavia. Ya te dije, Marisa, vos me decís eso porque me querés mucho, nada más. Con blanco también, ¿sí? Amarillo y lo con blanco para iluminar un poquito. Un pequeño golpecito que voy dando, ahí tendríamos nuestro centro de esta magnolia. Voy a tirar un poquito más de sombra en esta parte de acá, porque este centro está apoyado, digamos, ¿sí? Tenemos que dar la sensación de que se hunde. Entonces tenemos que ponerle sombra acá. Ustedes, una vez que se seca, pueden ir viendo si le hace falta un poco más de sombra o le hace falta un poco más de luz y le van haciendo los retoques. Vamos a revisar con el pincel. Evelia Fabián dice, hermoso trabajo, felicitaciones. Muchas gracias. Estos dos pétalos que nos quedarían acá. ¿No llegamos? Lara, uno más. Sí, capaz que sí. Nos quedan seis minutos. A ver si en seis minutos hago uno más. Este que está acá, vamos a ponerle sombra. Tengo mi pincel sucio, así que ya le pongo sombra. No le puse el blanco todavía, pero ya que estoy con este pincel y tengo, ya debe ser cinco minutos. Vamos a ver qué hacemos con este tiempo. Vamos a poner la base blanca. Vamos a poner la base blanca. Esta es arriba, ¿sí? Entonces, esta partecita. Lo que estamos haciendo es pintar contra los dos. Realmente lo estoy haciendo lo más rápido posible a ver si por lo menos un pétalo más llegado. No es lo aconsejable, pinten tranquilas, disfruten de lo que están haciendo, que en estos tiempos no hay nada más lindo que pintar. Este que está abajo, vamos a ponerle sombra. Uno más por lo menos lo hicimos. Norma Chespa dice, sos una genia, Flavia. Ahí toqué sin querer con el verde. Este también llevaría un poco más de terminación, si, de darle que quedó muy blanco acá. Podemos darle un poquito más de, unos tonitos también acá, medios amarillos. Voy a estirar un poquito para hacer el borde blanco. Que nos quede. Claudia dice, hermoso. Muchas gracias. Estoy volando con la mano para... Ahí está. Este que está acá, miren. Estamos con el tiempo Lara, o sea es la hora. Nos quedan tres minutitos. ¿Ustedes creen que en tres minutos pintan el último pétalo? Hacemos el intento. Que en tres minutos, que en tres minutos hacemos el último pétalo. Es una carrera. Voy a batir récord de pintar un minicuadro en una hora. Pero los desafíos me encantan, así que a ver si llegamos. Nancy Smith dice, excelente pasapasto. Rosa Casco dice, gracias. Es un placer verla pintar. Claudia Ferroza. Claudia Ferroza, muchas gracias. Muchas gracias por estar siempre acompañando. Acá vivo que tuve la posibilidad de participar por acá en la página de monitor. Ellas siempre están acompañando. Muchas gracias. Claudia Fernández dice, hermoso trabajo. Flavia, felicitaciones. Hola, Claudia. Muchas gracias. Acá estamos corriendo contra el tiempo. Se fue mucho el amarillo. No es lo ideal, pero por lo menos... ¿Hasta la hora, Clara? Falta un minutito y medio. Un minuto y medio tiene que estar, ¿eh? Para que lo puedan ver terminado. Sí. La verdad, no me gustaría levantar el cuadro sin que por lo menos no tenga, no esté terminado. Bello tu trabajo, Flavia. Un minuto queda. Un minuto, bueno, hasta ahí creo que en un minuto le hacemos el plieguecito de arriba. Pido Ruk dice, bello, bello. Voy vuelta para hacer el pliegue. A ver, Lara, fíjate cómo se está viendo. Vamos a hacer el pliegue acá. Acomodamos la cámara. Acomodamos la cámara... y que cuando esté seco obviamente le vamos a dar con más blanco porque es el borde si, que llegue, que dobla termina ¿seguimos en vivo? ¿tengo tiempo de escribirme? a ver, ahí está bueno, batimos récord pintando en una hora esta magnolia muchas gracias, muchas gracias monitor gracias Cristina y será, bueno, hasta la próxima vez que nos encontremos en la página de monitor queda grabado, así que lo pueden ver muchas gracias a todos por participar